Hola amigos, me llaman Ramírez, James Ramírez Y como ven, estamos en mis bellos Estados Unidos ¿Cómo que todo el mundo fuera? Pero si vamos ganando... ¡Ahhh! ¡No! ¡Ayuda! ¿Con qué era buena idea? ¡No, Fabi! ¡Me cago en tu padre! Hoy, por un atentado en un aeropuerto a tomar por culo en el mundo Los rusos decidieron invadir nuestra hermosa nación Durante nuestra misión, nos jugaremos la vida en cada momento Por lo que tendré que poner en práctica todo lo aprendido con los Rangers Pero claro, no estaremos solos en esta aventura Contaremos con el mandón de Foley ¡Baje del tejado ya! Y el cocainómano de Dunn Uy, parce, me pasé con la meta, sucio Te lo dije, hijo puta Pero antes de ir al frente, tenemos que ir a la pista de obstáculos Para afinar la puntería al estilo americano A ver, loco, ¿esto cómo era que se iba a decir? ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! ¡Muere tú, tú, tú! ¡Maldito niño! ¡Maldito terrorita! ¡Maldito terrorita! ¡Tú, maldito terrorita! ¡Otro niño! ¡Otro maldito niño! ¡Toma tú, maldito terrorita! ¡Tín niño terrorita! ¡Otro niño, otro niño terrorita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otro niño terrorita! ¡Madre de Dios! ¡Cuánto terrorita hay! ¡Cuánto terrorita hay! ¡Tú, tú, tú! ¿Por qué no te morís? ¡Tú, por qué no te morís? ¡Morite, morite, morite! ¡Tú, terrorita! ¡Maldito niño terrorita! Bien, chicos, con nuestro entrenamiento superado con honores No es suficiente, Allen. Ha matado demasiados civiles. Vuelva a intentarlo Vamos por unas cuantas hamburguesas para alimentar a los muchachos Vamos a ir a nuestro restaurante favorito, el Burger Town, cómo no Pero esos malditos rusos quieren nuestras hamburguesas Así que tenemos que ir y acabar con esos desgraciados comunistas Y recuperar nuestras preciadas hamburguesas ¿Qué es esa mierda? ¡Corran, corran, corran! Bueno, chicos, hemos tenido un par de problemitas ¿Quién es comunista malparido? No encontramos las hamburguesas, eso es verdad Esos malditos debieron llevárselas Pero encontramos algo mejor Encontramos al chef del restaurante Esta noche se come, amigos Bien, gente, una cosa importante que deben saber para sobrevivir Debe ser el rescate de civiles Lo bueno es que nuestra unidad es especialista en esto Por eso, no se preocupe, señor ¡Ya llega! ¿Qué mierda pasó aquí? ¡Corta, corta, corta, corta! Otra cosa imprescindible para sobrevivir a una situación como esta Es saber asegurar una zona Ya que esos rusos asquerosos tomaron la Casa Blanca Lo primero es salir de esta asquerosidad de trincheras Dios mío, se podrían esforzar en hacer un poco más Pero bueno Don, ¿qué haces durmiendo, anormal? Ay, la cocaína Te dije que no fumaras antes de la batalla Ahora, debemos brindar un poco de apoyo a nuestros colegas Derribando a esos pájaros ¡Sí, carajo! Ese fue un ejemplo, chicos De cómo no se deben tirar los misiles Vamos, muchachos Hay que sacar a esos cabrones Hombre ¿Por qué te me atraviesas? ¡Que eres inútil! Bien, chicos Este es el último paso para sobrevivir Y es que vamos a ir al pájaro Para rematar a todos esos cabrones Y proteger a los civiles Así que vamos a justiciar a esos comunistas Con nuestra ametralladora de la libertad El monumento lo siguen teniendo acorralado No pinta bien, cambio ¿Cómo que todo el mundo fuera? Pero si vamos ganando ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Ayuda! ¿Con qué era buena idea? ¡No, Fabi! ¡Me cago en tu madre! Bueno, chicos Nos superan el número Como más o menos Si era uno No tenemos refuerzos Se bajaron a Don Así que Espero les haya sido útil este tutorial Y corta ya esta mierda De verdad Esto no pudo salir peor Reza Todo lo que sepas Y tendremos mucha suerte Si nos quieren como esclavos sexuales ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Dios! ¡Sácame de aquí, loco! ¡Sácame de aquí! ¡Corran! 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 En Val Sigues grabando, ¿cierto? Bien, no pares Pero cuando salga el documental Quiero que cortes esta parte Lo del helicóptero ¿Ok? Excelente Bien, chicos Tuvimos algunos percances Pero no pasa nada Dios está de nuestro lado Dios es capitalista Y come en el Burger Town Ahora debemos reagruparnos Con los nuestros ¡Su puta madre! Bueno, chicos Ya lo último que nos queda Es ir al tejado de la Casa Blanca Van a tirar nucleares en la zona Y nosotros estamos aquí ¡Dios mío! ¡Lo que nos faltaba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Van a volar esta mierda! ¡Uff! ¡Nos salvamos! ¡Quien quiere un trago! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!